Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV y quiero hablarles a mis amigos, aquellos que tienen familiares en Venezuela y que están preocupados por su salud, que tienen que atenderse, que tienen que buscar servicios médicos, usted ya no tiene que estar enviando dinero para Venezuela, que si como hago para hacer un envío, que si la plataforma tal o cual, que pueden ser muy buenas, pero es un enredo, preferiblemente usted tiene que tener una plataforma a través de la cual usted pueda prepagar o pagar los servicios médicos de sus familiares o sus seres queridos desde donde quiera que usted se encuentre y eso existe, se llama Tanto Vital, porque en Tanto Vital usted puede no solamente navegar y encontrar una serie de servicios médicos, de instituciones, de casas que ofrecen, de empresas que ofrecen servicios de salud, sino que también usted va a encontrar un directorio de profesionales de la medicina para poder prestarle el servicio. Usted puede prepagarlo donde quiera que esté, puede prepagarlo y es fácil, es rápido y es seguro. Por eso les invito a que naveguen por la plataforma de TantoVital.com, que visiten nuestras redes sociales, arroba TantoVital y usted se dará cuenta cuando visite nuestra plataforma que es confiable, que es rápida, que es segura, que es fácil y sobre todo que usted va a estar más tranquilo. Entre en la plataforma y compruebe que Tanto Vital es tan vital como necesario. Bien amigos, el equipo de EBTV ya está listo en Venezuela. Vamos a hacer contacto con nuestros corresponsales Derlis, Jesús, Madeline Palmar, Fabiola Niño y Ramón Vélez que nos cuentan cómo amanece Venezuela. Bien, mis queridos amigos, iniciamos el recorrido como siempre en Caracas con Derlis Merchan. Hola Derlis, buenos días. Hola, buenos días. Hoy finalizan las actividades de la misión exploratoria de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela evaluando el escenario político, social y de seguridad que existe en el país. Recordemos que la delegación tiene como objetivo levantar un informe que permitirá a la Unión Europea decidir si es posible o no enviar observación para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, informó que la misión exploratoria prepara un memorándum de entendimiento. Aún no se sabe cuándo se conocerán los detalles sobre las impresiones de esta delegación, pero el rector Picón espera que haya una decisión a finales de agosto. Mientras esto ocurra, continúan las actividades de dirigentes opositores que hacen campaña, aunque la Alternativa Democrática aún no ha decidido si participará o no en este proceso comicial. Continúen con más en el estudio. Gracias, Derli. Y era como yo les decía al principio, ya hay algunos dirigentes de la oposición que están caminando por las calles de Venezuela ofreciendo su nombre como candidato a la gobernación. Se piensa que en las próximas horas se va a conocer la lista de habilitados nuevamente porque el régimen de alguna manera necesita que se produzca este evento electoral. Entonces, vamos a ver cuál es este memorándum de entendimiento que propone la Unión Europea y en qué condiciones la Unión Europea ve el sistema electoral venezolano y si hay condiciones para una participación que les garantice. De entrada, no hay que creerle al régimen, pero hay que ver qué dice la Comisión de la Unión Europea. Por una parte, y hasta el 30 de agosto han colocado el cronograma para que se inscriba la gente. Hay que amanecer y ver. Amigos, nos vamos al Estado Zulia. Madeline Palmar, buenos días, Madeline. Hola, Carlos. Muy buenos días. La vacunación que se lleva a cabo aquí en el Estado Zulia al paso de los días se vuelve más caótica y se evidencia aún más en los municipios foráneos, donde muchos llegan y al ver el desorden que se consigue en esos centros, pues han quedado sin la posibilidad de vacunarse. Sin embargo, hay otra situación que se está presentando y es que aquellos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa, pues no se les garantiza ahora la segunda. Incluso en sus cartones de vacunación se le coloca como fecha para la segunda inmunización para el mes de octubre, cuando se vacunaron en el mes de junio. Es decir, en la fecha límite que tiene esta vacuna para lograr lo que sería la inmunización total. Esto, a pesar de que en las diversas regiones de Venezuela las realidades pueden ser diferentes, los médicos en el Estado Zulia han asegurado que bajo este escenario es casi imposible que se pueda cumplir ese 70% de vacunación para el mes de octubre, como lo habría prometido Nicolás Maduro. Carlos. Gracias a Madeline Palmar, quien nos envía su reporte desde Maracaibo. Y de Maracaibo nos vamos al Táchira, con Fabiola Niño, quien nos tiene el reporte del día de hoy desde San Cristóbal. Hola Fabi, buenos días. Hola Carlos, buenos días para ti. Las lluvias han generado algunas emergencias en la entidad, específicamente en el municipio de San Cristóbal. 18 horas de precipitaciones afectaron algunas viviendas que están ubicadas al borde del río Torbes y también a otras viviendas que están en el centro de la ciudad. Las personas que están al borde del río Torbes aseguran que llevan cinco años teniendo problemas y que no se les ha dado respuesta a la situación del muro de contención que necesitan allí en ese sector. Ya hay familias que han perdido la mitad de sus casas y en estos momentos se encuentra en peligro la otra mitad de la vivienda. Con llanto nos contaban algunas familias que no tienen a dónde irse a vivir y por eso continúan en estas casas que están en peligro. Según los pronósticos, las lluvias van a mantenerse durante los próximos días. Nos decían las autoridades de protección civil que en estos últimos días y el día que se generó las 18 horas de lluvias constantes aquí en el municipio de San Cristóbal, también llovió igualmente en 28 de los municipios que conforman el Estado Táchira. Así que en alerta se encuentran los organismos de seguridad, las lluvias no han parado, al parecer, hasta la próxima semana. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias a Fabiola. Fabiola Niño, desde el Estado Táchira nos vamos ahora al Estado Lara, donde Ramón Vélez, desde Barquisimeto, nos entrega la agenda informativa. Ramón. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día para usted y a quienes le sintonizan a esta hora a través de la señal de BTV. Nosotros comenzamos este reporte informativo desde el Estado Lara, porque acá hay una alarma por parte de miembros de la Iglesia Católica, esto ante la visita de delincuentes en los últimos meses. Los miembros que hacen vida en estos espacios aseguran que esto se da debido al retorno de venezolanos que estaban siendo buscados por la justicia en años anteriores y que han llegado nuevamente al país. Y esta situación, en el caso de la Iglesia en la que nosotros estamos, acá se han llevado medicina, alimentos y también parte de obras benéficas que dan acá las personas que vienen a misa diariamente para dar a los más necesitados. Los detalles de estas y otras informaciones, ustedes los van a tener ampliados en próximos contactos de BTV. Por lo pronto, regresamos el pase a Miami. Gracias, Ramón. Ramón Vélez, desde el Estado Lara. Y ahora nos vamos al oriente venezolano con Jesús Albino. Jesús se encuentra en el Estado Anzuategui. Jesús, hacemos contacto contigo. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. El contacto lo establecemos desde el Estado Anzuategui al oriente de Venezuela para informarles respecto a una situación que mantiene en alerta a las autoridades de salud. Y es que habría nuevos brotes de dengue y paludismo o malaria en lo que es la zona norte del Estado Anzuategui, sobre todo hacia las zonas agrícolas de Puerto La Cruz y Barcelona, que son zonas de expansión habitacionales. Por esta razón, las autoridades se mantienen alerta debido a la alta movilidad de las personas que duermen en estas zonas que son utilizadas para construir conjuntos residenciales, pero que hacen vida activa en lo que es el casco central de la zona norte del Estado Anzuategui, que recordemos está conformado por cuatro ciudades, Puerto La Cruz, Barcelona, Lechería y Guanta. Por esta razón, las autoridades hacen un llamado a las personas a evitar mantener en sus casas depósitos de agua, cosa que es bastante difícil porque en este momento la zona norte de la entidad se encuentra sin servicio de agua potable debido a la paralización de la planta del acueducto regional. Situaciones que se van entrelazando y que muestran lo que es la mala calidad de los servicios públicos en Venezuela y la crisis en la cual se encuentran, donde las personas obligatoriamente deben tener agua reservada en su casa porque el servicio constantemente registra fallas. Y al mantener el agua tal vez no de forma adecuada, pues se generan criaderos de mosquitos y zancudos, que son los entes transmisores del dengue y del paludismo. Gracias Jesús Albino, gracias amigos al equipo informativo de EBTV, esos jóvenes profesionales de la noticia que cada día les entregan estos y otros reportes en las diferentes emisiones de EBTV Noticias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en el primer café informativo de la televisión en la mañana de EBTV. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.